La cultura ha observado desde todos los perfiles en De Tú a Tú. Mañana viernes a las dos y media estaremos con Logan Castañé, batería de loquillo. Desde las calles de París, Monsieur Logan, Zidane Castañé. Desde pequeño su inquietud se manifestó y apazugó a través de la batería, primero fabricada por él mismo. Después llegó el conservatorio, pero sus principios fueron con su primera banda a los 13 años. La dedicación, la constancia y tener claro que él era músico le hicieron dejar el instituto y entregarse por completo a la batería. En el 89 llega a España, entró en la orquesta Mondragón y desde hace años es el batería de loquillo, lo que él califica de un regalo. Sobre todo esto y muchísimo más hablará Logan con Cristina Jiménez en De Tú a Tú. Como cada tercer viernes de mes llega la cultura a Calamocha TV. Mañana a las dos y media tienen una cita con Logan Castañé, batería de loquillo. ¡Gracias!